Muy buen día, mi nombre Julio César Mora Larrarte, de profesión bacteriólogo, encargado de la coordinación del proyecto de enfermedades transmisibles y somnosis. El proyecto de enfermedades transmisibles y somnosis está contemplado la tuerculosis, la lepra, el dengue y la rabia. El objeto de estos proyectos y de estas actividades es parte de informarle a la comunidad cómo se puede prevenir y qué acciones se pueden hacer para evitar el impacto de estas enfermedades en nuestra comunidad. Estas enfermedades son enfermedades como la tuerculosis, la lepra, enfermedades infecciosas que, debido a que pronto la comunidad no tiene una idea clara de cómo se puede prevenir, facilita que el agente infeccioso esté transmitiéndose de una persona a otra. Al igual que el dengue y la rabia, son enfermedades que, si no se conoce cómo se transmiten, igual impactan negativamente en nuestra comunidad debido a que se propaga. Entonces, el objetivo del equipo de trabajo, en coordinación con estas auxiliares de enfermería, están capacitadas y están dando información a la comunidad sobre cómo se previenen y qué tienen que hacer para evitar cualquiera de este tipo de enfermedades. Ese es un trabajo que se hace en la zona urbana y se hace en la zona rural. Esta es la razón por qué estamos en diferentes partes del municipio. Muchas gracias.